Pero que la haga. No pretendamos direccionar la justicia al antojo golpista. Señores, la democracia está en juego. Esto es exitosa 95.5 de la FM en Lima y por supuesto estamos para acompañarlos a nivel nacional. Ahora nos vamos a ir a una comunicación rápidamente con Raúl Noblecilla. Él es abogado penalista y también vicepresidente del partido Voces del Perú. Bienvenido, señor Noblecilla, a exitosa. Karina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Mucho gusto. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Muy bien, yo quería preguntarle primero qué hacía usted en Palacio de Gobierno el día que la fiscalía y el grupo comandado por el coronel Colchado estaba allí tratando de buscar a la hija cuñada del presidente de la República. Exactamente. No estuvimos participando de estos actos en calidad de defensa. Mi participación se debió a una participación en principio, Karina, como ciudadano, como abogado y como una persona que cree que en estos momentos no solamente está en juego una persona o un grupo de personas, sino que es la democracia la que han puesto en la picota. Muy bien, pero ¿cómo un ciudadano común y corriente entra a Palacio de Gobierno cuando hay una diligencia de esa naturaleza? No, 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 no. Por eso quería continuar para terminar de contar. Porque lo vimos ahí en las cámaras, ¿no? Yo en estos momentos soy asesor de Guillermo Bermejo, soy asesor de su despacho, soy abogado, no pierdo mi condición jamás de abogado. Y como te vuelvo a repetir, esta visita se generó en un intercambio de opiniones, en un intercambio, digamos, de sugerencias que tuvimos a bien prestarle al presidente de la República, prestarle incluso a otras personas que participaron en la reunión, llámense asesores, ¿no? Y a los mismos abogados del presidente. Nosotros somos parte del gobierno, somos parte de los que tenemos que defender la democracia. Y en ese contexto, Karina, esta participación se debió a eso. En ese momento no le dijo usted que el requerimiento de detención preliminar era inmediato, inopinado, y que tenían que dejarlo entrar rápidamente a los integrantes de esta Fiscalía contra la Corrupción del Poder y al coronel Colchado para buscar a la hija sobrina, hija cuñada del presidente. Mira, nosotros no podemos ir contra teorías de defensa que le pertenecen al doctor Beñi Espinosa y en ese caso son ellos los que tendrían que responder. Nosotros, y vuelvo a recalcar, Karina, nuestra participación era una participación jurídica-política. Es decir, nosotros estamos y seguimos muy preocupados con lo que viene sucediendo en el Perú, con lo que viene sucediendo con la democracia, con lo que viene significando el respeto a la institucionalidad de los poderes del Estado. Tenemos prácticamente una avalancha golpista que tenemos que tener. Claro, pero para entenderlo bien y para no irnos de este tema, ustedes estuvieron justo en el momento cuando esta diligencia se estaba dando. Usted me ha dicho que ha estado ahí, que ha ido en calidad de asesor, político, abogado, y que pertenece al despacho de Guillermo Bermejo, que ustedes han estado conversando inclusive con Benji Espinosa. Benji Espinosa no tiene nada que ver... Es correcto. Sí, no tiene nada que ver con la defensa de la señora o de la señorita Paredes, ¿no? Porque aquí las investigaciones son individuales, ¿no? Acá no se le estaba deteniendo ni se le estaba increpando nada al presidente de la República. Acá hay un requerimiento de detención preliminar y también de incautaciones en la residencia. ¿Por qué ustedes dándole este soporte al presidente de la República no le dicen que los requerimientos de la Fiscalía y avalados por un juez tienen que ser respetados? Karina, por lo segundo, para nosotros el comportamiento de la Fiscalía es contraderecho. Para nosotros el comportamiento y el allanamiento a Palacio de Gobierno responde a actos ilegales. Que hay una tutela en marcha que, vuelvo a repetir, lo manejan los abogados del presidente. Tú me estás pidiendo una opinión y con todo gusto y con compromiso de patria y de democracia te la brindo. Al igual que al llamado del presidente de la República, ¿cómo no vamos a asistir para poder entregar y dar opinión sobre un momento de crisis que pretende destruir la democracia? Muy bien, yo comprendo completamente que ustedes fueron convocados por el presidente de la República. Es decir, nosotros la vez pasada estábamos hablando sobre la resolución que tuvo un juzgado a favor de su patrocinado, ahora congresista Guillermo Bermejo, sobre el juicio que pendía sobre él sobre apología del terrorismo. Y habíamos dicho que había quedado libre de eso. Ahí sí le hacen caso, pero cuando hay un requerimiento de un juzgado que dice detención preliminar contra la hija y cuñada del presidente de la República, ahí no le hacen caso. Gracias por la pregunta, Karina. Hay que medir la justicia como a ustedes. Gracias, pero permíteme responder sin interrupción. Cuando ustedes quieran. ¿Me permites? Ya, a ver. No, no, pues, pero excelente, excelente que hayamos tocado este punto, porque aquí lo tienen que entender más que tú y yo, lo tiene que entender el pueblo peruano. Hay una gran diferenciación, Karina, entre lo que es la justicia correcta que se basa y que se sujeta a los procedimientos legales y una justicia que pretende engañar y que pretende, sin motivación alguna y por caprichos distintos a los judiciales, pretende, digamos, golpear. Pero es que, Karina, es que necesito explicar por qué. Claro, pero un ratito. Es muy importante. Ya, pero un ratito, por favor. ¿Quién lo dice? Usted. No lo dice la justicia. Porque aquí estamos viendo el actuar de la justicia. Esto lo dice la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Hemos visto el actuar de la justicia con los petroaudios de Alan García. ¿Acaso se allanó alguna oficina en ese momento? Por favor, Karina, no podemos separarnos. No podemos separarnos de la realidad. Hoy, lamentablemente, nos convocan por la defensa solo de un presidente, sino de lo que está detrás de Nelly Dacolán. Lo que nos ha costado recuperar. O sea, Karina, no podemos tener una vara para medir una cosa y una vara para medir otra. La legalidad se vive como legalidad. Nos ha costado recuperar. Es decir, la recuperamos, ¿no? Entonces, ¿usted cómo puede decirme que ahora estamos en situaciones similares? No estamos en situaciones similares. ¿No hay una Blancanelida Colán? ¿O sí hay? No hay una Blancanelida Colán. No hay un criminal Fujimori. No hay un criminal Toledo. No hay un criminal García. No hay un criminal hoy Andumala. Es decir, ¿qué tenemos ahora? ¿Tenemos a esos mismos que levantaron a los criminales? ¿A esos mismos que tuvieron una justicia diferenciada para esos criminales? ¿Los que hoy pretenden asaltar la democracia? ¿Y eso lo podemos permitir? ¿Podemos permitir lo acabado de suceder en el Congreso de la República? ¿Eso es lo que nosotros tenemos que avalar, Karina? ¿Que todos los presidentes que usted acaba de mencionar? ¿Perdón? Tenemos a un presidente de la República, Pedro Castillo, que tiene tantas investigaciones en marcha preliminares que parece igual de criminal que todos los presidentes, expresidentes que usted acaba de mencionar. Que la justicia siga. Karina, Karina, es que nuevamente, yo sé que tú no eres abogada, pero es muy buena tu pregunta, porque hay que educar eso para que el pueblo entienda. Acá tenemos a un presidente con dirigencias preliminares, investigaciones preliminares. En los casos de García, en los casos de Toledo, en los casos de todo, de todos esos clanes de presidentes mafiosos y criminales que hemos tenido, no había pequeñas presunciones. Pues, pues, pesaban y pesan acusaciones, Karina, por favor. Es que no podemos engañar al pueblo. Yo quiero decirle algo. No podemos engañar al pueblo como se pretende engañar. Yo quiero que usted no engañe al pueblo. En primer lugar, el tema de García está muerto, se extinguió todo, ¿no? En el caso de Pedro Castillo, es un presidente en funciones que todavía no se le puede, pues, acusar, porque está en funciones, tiene protecciones, tiene acusaciones preliminares, y está haciendo todo lo posible porque no se siga con las investigaciones, o si no, ¿por qué no se encontró a su hija en Palacio de Gobierno? ¿Qué hacía usted allí sin decirle que, por favor, abra la puerta? Lamento, lamento la percepción que tienes de lo real. O sea, no te puedo juzgar. Usted cree que es solamente mi percepción. Nos estamos alimentando de la mentira. ¿De verdad cree que solamente es mi percepción? No, nos alimentamos, pues, de los titulares nefastos de todas las mañanas en los diarios. Pero yo te digo una cosa, Karina. Muéstrame tú. ¿Cuál es la actitud del presidente de estar o pretendiendo obstruir cualquier investigación? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa actitud? A ver, yo le digo. Cuando va a la fiscalía y dice que no va a hablar, es un derecho, pero eso es también una posibilidad de que tenga la fiscalía de avanzar más rápido. Cuando hay tutelas de derecho que se quieren traer abajo las investigaciones, ¿eso es tratar de ayudar? Ah, no, pues, Karina, nuevamente vamos a explicar al pueblo. Señores del pueblo, ustedes tienen derechos constitucionales y no se trata de lo que quiera la prensa o lo que quiera el golpismo. Se trata de que las defensas admiten tutelas, que las defensas pueden admitir el guarda de silencio. Señores, hoy es que vamos a cambiar las leyes de la justicia por un capricho golpista. Eso jamás se puede permitir, pues, Karina. Es irreconocible. Ah, señores del pueblo, ¿pero qué le decimos a los señores del pueblo? ¿Qué les decimos a los señores del pueblo? Que aquí tenemos a un presidente de la república que tiene que dar cuentas a quienes votaron por él. Aquí tenemos también convenios anticorrupción. Aquí tenemos también que esperar respuestas. A él no le gusta contestarle a nadie, porque aquí se mezcla el ámbito penal con el ámbito político. Él pidió el voto popular y él pidió un voto por ser una persona distinta, que no se iba a manchar las manos con dinero corrupto. Y ahora está investigado por precisamente estar embarrado en la corrupción. No, pues, Karina, nuevamente estás pecando. No puedes decir que esté embarrado en la corrupción. Lo dicen las investigaciones. Dame una prueba fehaciente que rompa la presunción. No lo digo yo, lo dicen las investigaciones. Señores, estamos haciendo titulares. Estamos haciendo los titulares, parece del salón del CIN. Estamos retrocediendo 30 años, señores. Por favor, que la justicia haga su trabajo, pero que la haga. No pretendamos direccionar la justicia al antojo golpista. Señores, la democracia está en juego. Hay colaboradores eficaces, hay el Poder Judicial que refrenda este tipo de requerimientos de detención preliminar. Hay un equipo especializado contra la corrupción del poder que está haciendo su trabajo. Usted muy bien sabe que los colaboradores eficaces dan cuenta de una parte de la historia y que son una herramienta muy eficaz para la justicia. Usted estuvo a cargo de la defensa de nada. ¿Por qué ahora antes sí se le creía y ahora no? A los colaboradores eficaces. ¿Me deja responder? Pero Karina, propítenme que me das un minuto sin interrupción, pues. Porque si no, no, no acabo. No, es que me dice del CIN, me dice que soy golpista. Cuando yo fui abogado del señor Luis Nava Giver, del quien ya no soy, no voy a romper, digamos, reservas procesales ni de defensa, pero te voy a decir algo muy claro. Era el dicho del señor Nava acompañado no solo de otros dichos, sino de pruebas. Pero déjame, es que nuevamente me interrumpo. No, 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 solamente para que sepan de quiénes estamos hablando, ¿no? De quién estamos hablando. Ah, ya. Entonces, no era solo el dicho del señor Nava Giver, sino que venía acompañado de otras pruebas, de otros más que indicios que hacían fuerza en su declaración. Ajá. Y tan fuerza hicieron con Nava Giver que en el tiempo, en el tiempo, porque esto no fue una semana ni un mes como acá se pretende inquisidoramente hacer justicia, el señor Nava fue alcanzando una defensa participativa que no conozco realmente el estado actual, deseo lo mejor desde luego, pero que tiene una gran diferenciación. Del otro lado de la mesa tenemos que salen a decir que hay audios, porque Karenin dijo, porque Pacheco dijo, señores, yo puedo decir misa, pero ¿dónde está la hostia? ¿Dónde está el cáliz para demostrar que hay misa? Cuando lo tengas, Karina, yo soy el primero que te voy a decir, no que tenía la razón, sino que desde luego que todo el peso de la ley tiene que caer por las personas que realmente podamos comprobar su culpabilidad. Señores, la justicia existe, estamos en democracia, ya no estamos con Blaimiro Montesinos, ya no estamos con Fujimori, lamentablemente aún, aún quedan esos rezagos, rezagos, catastróficos rezagos del Fujimontesini. Muy bien, yo no sé si usted se acuerda, se debe acordar muy bien, ¿no?, de todo este proceso de la bajato y de todos los indicios, después pruebas y después de la ruta del dinero, que todos los abogados y los periodistas seguimos. Primero, empezaban los colaboradores, luego la justicia hacía su trabajo, pero en realidad se va armando el rompecabeza. ¿Y a usted no le parece que el presidente de la República ya tiene mucho a su alrededor? Pareciera la bajato, ¿no? Es decir, la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. No, las manos limpias, yo nunca, yo nunca, yo nunca, pero salía aquí un colaborador, salía aquí una presunta coima, ella seguía diciendo que nunca, salía lo de línea amarilla, salía una, dos, tres, cuatro, cinco, y después se supo que era un gobierno absolutamente corrupto. Parece una historia ya contada. ¿A usted no le parece que hay indicios? Sí, Karina, sí, Karina, parece una historia tristemente contada, una historia que nos llevó desde Fujimori a tener once presidentes, ¿no?, nueve, diez, ya se pierde la cuenta, ¿no? Todos manchados, ¿verdad? Sí, todos manchados. Entonces, ¿estamos condenados a pensar que esto no va a cambiar? Si nosotros seguimos pensando, perdóname, Karina, no es que te ofendas, te tengo que decir, si tenemos periodistas que dicen, el presidente Castillo está embarrado en la corrupción, no solamente hay un adelanto de opinión, sino hay una ruptura de la presunción de inocencia por un deber del periodismo que tiene que ser crítico, pero tiene que ser altamente democrático. Y lo que tenemos es un periodismo que no ayuda, que parece recordar o querer recordar los inicios de esos años tristes, año de los dos mil, ¿no?, o de la dictadura, desde el comienzo de la dictadura. En donde todos los medios tenían no solamente dueños, sino tenían cuotas mensuales. Yo solamente le quiero recordar que el periodismo fue quien puso el Vladivideo por el cual se cayó Fujimori, fue el periodismo. Gracias a Dios, gracias a Dios, no todo el periodismo, no todo el periodismo se deja, se debe instabilizar por el dinero y por el poder. Gracias a Dios, sin tener excepciones. Yo te invito que seas una de ellas, Karina, por favor. El tema de agendas de Nadine lo puso el periodismo Panorama, un programa en el que yo he trabajado 10 años, 11 años. Luego, le recuerdo también que el tema de Alejandro Toledo fue por Ecoteva, Panorama. Luego le digo que el tema del señor Pedro Castillo, ¿a usted le parece bien de que en realidad tenga reuniones clandestinas en Zarratea cuando hay una ley de transparencia? ¿A usted le parece bien de que su hija vaya y haya un video donde está ofreciendo obras y ahora eso le sirve a la Fiscalía para destapar una serie de ejecuciones, plata y una red, una organización criminal según la Fiscalía? No según el periodismo, según la Fiscalía y según el Poder Judicial que ha dado esta resolución, requerimiento de detención preliminar. Es decir, el periodismo hace su trabajo. No son los abogados, no son los políticos, los rateros que nos han tocado caen por el periodismo. Karina, Karina, estos ejemplos que has dado de participaciones democráticas del periodismo, patrióticas del periodismo, ¿por qué no entonces volvemos a eso? No, nunca se ha dejado. Pero déjame terminar, Karina. Es que nunca se ha dejado, nunca se ha dejado. Es que yo no le voy a permitir porque nunca se ha dejado. ¿Qué quieres que te responda mejor? Dime, pues, Karina. No, es que no me diga que el periodismo no ha hecho su trabajo. El periodismo nunca ha dejado de hacer su trabajo. Lo que usted quiere es que no se toque a Pedro Castillo. Pero es que no puede decir el periodismo, pues, Karina. Entonces, ¿tú avalas, Huila? ¿Tú avalas los pasquines de Perú 21? ¿Tú avalas la mentira? No. Lo que debes decir, hay un cierto sector del periodismo que hace bien su trabajo. Y yo te aplaudo. Pero no puedes, pues, decir eso, pues, Karina. No puedes decir que el periodismo prácticamente hay que darle la medalla de la democracia. Por favor, el periodismo en su gran mayoría responde a intereses de clase y está respondiendo a los intereses del golpe. No podemos tampoco ser, perdóname, pero no podemos ser bobos. Basta ya de eso. Yo creo que no podemos ser bobos al no ver qué es lo que está pasando con un presidente de la República que está con investigaciones seis en un año. Y que se investigue. Yo soy el primero que quiere. Mira, te cuento un día. No, no es una infidencia. Pero yo cuando estuve con el presidente, compañero Pedro Castillo, le dije, presidente, yo voy a dar mi mejor opinión bajo la premisa de que no hay ninguna prueba para mí que rompa su presunción de inocencia. Pero déjeme decirle algo, presidente, que le dije. Más me importa a mí la democracia. Eso es para mí lo que más me interesa. La defensa del voto popular, que también es mi voto, dicho sea de paso. Y si hay que ir a donde se tenga que ir por la defensa de la democracia, pues iremos, Karina. No le tenemos miedo a Mari Carmen Alba, la que nos divide entre blancos e indios y hoy le pega para lo que ella representa una india. No le tenemos miedo a esa clase porque ya la vencimos en su momento y la vamos a volver a vencer. Cuando un presidente está así tan deslegitimado, ¿es momento de dar un paso al costado por la honra? Porque él en algún momento se tendrá que defender. El único paso al costado lo tendrían que dar los sectores golpistas. Nosotros estamos muy claros que aquí vamos a defender el voto y la democracia. Y no por un capricho, sino porque quieren la democracia. Cuando ganan, le gusta la democracia. Cuando controlan todo, le gusta la democracia. Pero cuando se le da la oportunidad, claro, a un hombre que no pertenece, pues, a ese prototipo de presidente que habla francés, que luce corbatas de seda, no. Pero cuando no tienen esa oportunidad, entonces reaccionan. Eso no es democracia, Karina. Es con sus malas designaciones. Eso nunca va a ser democracia. Es con sus malas designaciones. Mire cuántas veces se le ha caído la compra de los fertilizantes. Eso es ineptitud. O usted me va a decir que no. Karina, una cosa puede ser ineptitud. ¿Qué es entonces? Una cosa puede ser horror. Una cosa puede ser falta de capacidad. Pero aún en el supuesto negado, te da derecho a estar, a que esté pasando en nuestra patria lo que esté pasando. Eso no es justicia, pues, Karina. Eso no es democracia. Vamos a, vamos, ¿por qué no llamamos a la unidad? ¿Por qué no llamamos a la unidad a dejar trabajar al presidente? ¿Por qué no lo juzgamos realmente? ¿Cómo podemos juzgar un presidente al que no se le deja trabajar? ¿Cómo se le puede juzgar un presidente al que se le acorrala? No, si ya están llamando desde la PCM, Aníbal Torres está llamando a que vengan todos a Lima y que se saque a los golpistas. Yo no sé cómo se puede interpretar eso. Muchísimas gracias, Raúl Noblecilla, abogado y también vicepresidente del Partido Voces del Perú.